El mensaje que quería compartir con vos El mensaje que quería compartir con vosotros El mensaje que quería compartir con vosotros El mensaje que quería compartir con vosotros Y también porque no en muerte Uno dirá, sí, pero cómo es posible que el tiempo puede lograr eso Si no se supone que siempre te ayuda a salir adelante el tiempo No, no Eso va a depender de cómo lo usemos Tenemos que aprender a recurrir al tiempo Y saber esperar en el tiempo Hoy quiero hablarte de eso De aprender a esperar en Dios La Biblia dice en el Salmo 31, versículo 15 Salmo 31, versículo 15 Dice Yo Señor confío en Ti Tú eres mi Dios Y en Tus manos están mis tiempos Qué lindo, ¿no? Poder decirle así ¿Será que podemos decirle vos y yo en esta tarde a Dios así? Señor en Tus manos están mis tiempos En Tus manos están mis tiempos A veces nosotros La oración nuestra es En mis manos están mis tiempos Queremos manejar las cosas A nuestro antojo Como Como nos parece a nosotros, ¿cierto? Lo que tenemos que entender es que Le tenemos que dar el tiempo nuestro El reloj a Dios Lejos de eso solemos ser muy ansiosos Queremos resolver los problemas a nuestra manera Queremos hacer las cosas ya Y yo he aprendido que Las heridas sanan con el tiempo Se necesita mucho tiempo para sanar el corazón Sobre todo cuando se ha tratado de muerte de seres queridos Cuando se trata de Bueno, un rencor grande a alguien Por algo fuerte que nos ha hecho No podemos pretender soluciones mágicas Y decir, bueno, hoy Sufrí un abuso, una pérdida Y mañana voy a estar bien Tenemos que tener paciencia El Señor nos invita en la palabra Numerosas veces que sepamos esperar en Él, confiar Ahora La Biblia está llena de testimonios De cómo el doctor tiempo Va operando y va sanando Y va interviniendo ahí quirúrgicamente En los corazones Déjeme nombrarle dos ejemplos bíblicos Que están Ambos están en el Génesis O sea, obviamente puedo estar Toda la tarde hablándote de casos bíblicos De cómo el tiempo les ayudó Pero hay dos muy llamativos Uno es la vida del patriarca Jacob Y otra la vida del patriarca José Si nos ponemos a analizar la vida de ellos Vamos a ver lo importante que fue el tiempo El doctor tiempo en sus vidas Conocen ustedes la historia de Jacob Él le roba la bendición a su padre Isaac Le usurpa el lugar que le correspondía a su hermano Esaú Y hace un plan maquiavélico maestro Se hace pasar por su hermano Y consigue ser bendecido por el padre ¿Se acuerdan? El padre Isaac era anciano Y estaba cieguito Y bueno, lo confundió A Jacob con Esaú Pensaba que era Esaú Y le dio la bendición Y eso fue una traición muy grande Para el hermano Esaú Robarle la bendición en ese tiempo Era muy fuerte O sea, porque el padre una vez que bendecía Quedaba bendecido Y quedaba en superioridad Por encima del hermano La bendición era que Su hermano iba a dominarle Que su hermano iba a ser más famoso Más exitoso Y iba a tener más prosperidad Y eso fue como muy fuerte Para Esaú Y dice la palabra de Dios Génesis 27, versículo 41 Génesis 27, 41 Presta atención a este versículo A causa de semejante traición Que el que le hizo dice Esaú le tomó odio a Jacob A causa de la bendición Que le había dado su padre Y decía Se acercan los días de luto Por mi padre Entonces mataré a mi hermano Jacob Guau El odio Lo lleva a querer matarlo Ustedes Ustedes saben lo que pasó después, ¿no? Ahora, eso es en el capítulo 27 De Génesis 27, 41 Pero en el capítulo 33, versículo 4 Si alguno tiene la Biblia Me puede ir acompañando Acabamos de leer el capítulo 27 Pero en el capítulo 33 Cinco capítulos después En el versículo Seis capítulos después En el capítulo 33 de Génesis Si Dice la Biblia y cuenta Que Esaú corrió al encuentro de su hermano Lo abrazó Y echándose sobre su cuello Lo besó Y los dos Rompieron a llorar Y el capítulo 35 Es que pasó en el medio ¿Saben qué pasaron? No fueron solo seis capítulos Fueron 20 años 20 años de una historia enorme Los que han leído la Biblia Podrán ver todo lo que Lo que pasó Fue el doctor tiempo Lo que pasó Operando Para que se puedan perdonar Para que se puedan volver a encontrar Esos dos hermanos Estos hechos gloriosos Que se dieron ¿No? 20 años ¿Qué pasó en esos 20 años? Jacob tuvo que irse exiliado Tuvo que vivir en soledad En tierra ajena Tuvo que vivir Trabajando gratis Para su tío Labán Y se casó Tuvo hijos Tuvo hijos con su esposa Con la hermana de su esposa Con quien también se casó Con las esclavas de ambas esposas Terminó teniendo 13 hijos Y después se hizo rico Un millonario Y volvió a buscar a su hermano Y entendió Y fue madurando Fue creciendo Entendió lo que había hecho mal Cayó a sus pies arrodillado Llorando Y su hermano lo perdonó Pero no fue de la noche a la mañana Fueron necesarios 20 años Para que pueda perdonar 20 años Cuántas heridas ¿No? En tu vida y en la mía Que a veces decís ¿Pero por qué no lo puedo perdonar? Y a veces falta Hace falta tiempo En la predica que voy a contar Que di en Buenos Aires Que vas a escuchar A final Vas a escuchar A final del programa hoy Cómo me llevó también a mí Más de 20 años Mucho más de 20 años Poder perdonar a mi papá Verdaderamente A veces lleva su tiempo No quiero decir Que te va a pasar a vos Pero Es necesario A veces mucho tiempo Para sanar ciertas heridas Y por más que quieras Apresurar eso No No tiene sentido No tiene sentido Es Dios el que te pide Que tengas paciencia Porque Dios Necesita el tiempo Para sanar tu corazón El otro personaje El patriarca José Le pasó algo parecido Sus hermanos lo vendieron Recuerdan ustedes Le tenían envidia Y se lo vendieron A los árabes Primero lo echaron En un pozo A morir Después lo vendieron A los mercaderes Árabes Por unas monedas De plata Ellos lo llevaron A Egipto Lo vendieron Y Terminó Por ser fiel Por ser bueno Terminó Preso en un calabozo Por no querer acostarse Con la esposa De su jefe En Egipto Y pasaron 20 años De aquel día trágico Que sus hermanos Lo despreciaron Y lo tiraron Y luego de 20 años Este jovencito Salió de la cárcel Y se convirtió En faraón Se convirtió En la mano derecha Del faraón Dueño de todo Egipto Era el encargado De administrar Los graneros de Egipto Cuando vino Una crisis enorme A nivel mundial Egipto tenía Víveres Y provisiones Para ayudar Al mundo entero De todos los países De la tierra Vinieron a buscar ayuda Quien los recibió A los hermanos En Egipto Cuando vinieron Los hermanos A buscar alimento Los recibió Su hermano Y lejos de De vengarse Su hermano Los perdonó Los abrazó Los amó Lloró en sus hombros Y los hizo Que vengan a vivir Ahí a Egipto Wow Ustedes dirán ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se logró eso? Y bueno Fueron 20 años Es llamativo La Biblia dice 20 años Te vuelvo a repetir No tienen que pasar 20 años en tu vida Para que puedas Sanar una herida Pero si estos datos Bíblicos están acá Es porque A veces no son necesarios Solo 20 horas A veces no son necesarios 20 días O 20 semanas A veces hacen falta 20 años Como recién decía En la semilla anterior Como dijo alguna vez El gran Woody Allen Lleva 20 años Convertirse Convertirse en famoso ¿Qué sucedió eso? Y te extrañas mucho Permítete Permítete Sufrir Permítete Permítete Este dolor Permítete Tu rencor Tu no entender Las cosas Tu amargura Y confía Y confía que Dios En el tiempo Tiene un plan maestro Para sanar tus heridas Y para que Bueno Hoy Hoy estás mal Pero estás mejor que ayer Y estás Peor que mañana Porque mañana Vas a estar mejor El tiempo Dios utiliza el tiempo Para sanar nuestras heridas Cuando volvamos De esta pausa musical Que no es una pausa De entretenimiento Sino para que puedas Seguir orando El mensaje Que te estoy compartiendo Veremos como Cuantos enemigos Que haya Al tiempo este de Dios El doctor Time El doctor Tiempo Tiene sus enemigos Que son la ansiedad A veces Y el querer tener El control De todas las cosas Pero Te invito Que puedas Bueno Escuchar La palabra hoy Y que puedas Orar Con esta canción Que quisiera Compartirte Esta tarde Entre Tus manos Está Mi vida Señor Entre Tus manos Pongo 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 Mi existir Hay que Morir Para Vivir Entre tus manos, yo confío en mi ser. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, cuando me existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos, yo confío en mi ser. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, yo confío en mi ser. Morir para vivir. Entre tus manos, yo confío en mi ser. Entre tus manos, yo confío en mi ser. Es que yo confío en mi ser. El Dr. Tiempo tiene algunos enemigos que no dejan que el Dr. Tiempo te opere. No todos quieren dejarse operar por el Dr. Tiempo. Y uno de esos enemigos, quizás el más grande de sus enemigos, es la ansiedad. Ansiedad por resolver los problemas a nuestra manera. Ansiedad por salir del dolor. Esa ansiedad nos puede ocasionar grandes desastres personales, emocionales. En realidad, la ansiedad es un enemigo de la confianza en Dios, porque tenemos que aprender a confiar en Él. Pero es un enemigo de la confianza. El otro enemigo es querer tener el control de las cosas. A veces queremos tener el control de todo y queremos manejar nosotros los tiempos. No que Dios los maneje. Entonces, nosotros nos programamos como si fuéramos un robot. Me voy a permitir sufrir el duelo, voy a hacer el duelo esta noche, ya mañana no me va a doler la ausencia de esa persona. Mentira. El hombre no puede, no tiene esa capacidad, es Dios el que hace eso. A veces tenemos proyectos y decimos, bueno, yo mi plan, en tal tiempo, en tal época me recibo, en tal tiempo hago esto. Y si bien está bueno ponerse metas, la semana que viene voy a estar hablando de eso. Lo cierto es que Dios maneja nuestros tiempos. Hay veces que hay imprevistos. Y uno se frustra mucho porque tenía expectativas y había dicho, en tal fecha me recibo, en tal fecha voy a tener la empresa, en tal fecha voy a estar casado con hijo. Y todavía estamos solteros, no tenemos la empresa. Es que no sabemos que detrás de todo hay un Dios manejando las cosas y que tiene otros tiempos a veces. Isaías 55.9 dice, así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos. Y mis proyectos son muy superiores a sus proyectos. No tenemos que querer enseñarle a Dios o al doctor tiempo cómo curarnos. No podemos hacer, no podemos decirle al doctor, mire, va, la operación tiene que durar tanto tiempo y va a ser así y así. No podemos tener todo bajo control, tenemos que confiar en Dios. El Salmo 37 dice, cállate ante el Señor y espéralo. Qué lindo, cállate ante el Señor y espéralo. Qué palabra para nosotros, ¿no? Que vivimos queriendo, apresurados a hacer la nuestra, ¿no? Queremos hacerlo a nuestra manera. Y por no querer pasar por el desierto, por no querer sufrir, por no querer pasar ese momento, ¿no? Terminamos cometiendo errores graves. El pueblo de Israel podría haber entrado en solo un par de semanas, podría haber entrado del desierto a la tierra prometida, pero tardó 40 años. Porque no sabían esperar en Dios, porque se quejaban de todo, porque no sabían amar el desierto donde estaban, porque estaban enemistados, digamos, eran ansiosos, querían ya lo que habían tenido en Egipto y lo que querían tener más adelante lo querían tener ya. Y eso les llevó años de dolor y murieron en el desierto la mayoría, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos, frente a una enfermedad, un abandono, un ser querido, a una infidelidad, nos refugiamos en cosas que nos quiten tanto dolor? Unos se refugian a droga, en el alcohol, otros en malos hábitos, otros consultan a los brujos. Son todos atentados contra la esperanza, ¿no? En Dios. Queremos hacer lo nuestro y, bueno, no importa dónde, no importa quién, no importa cómo. Queremos ya, somos impacientes, ¿no? A veces por querer tener ese trabajo, por terminar rápido la carrera, somos capaces de corrompernos, ¿no? Lo sabemos en nuestros países latinoamericanos. Por tener dinero, por querer esto, atropellamos a otros, pasamos por encima de los derechos de los demás. ¿Cuántas veces nos adelantamos en el ministerio y queremos tener ya el ministerio que tiene tal hermano, tal hermana, y queremos ya ser famosos y ya? Y nos olvidamos que las cosas llevan su tiempo. Nos olvidamos que Jesús tuvo que pasar, ¿cuántos años? Casi 18 años en la carpintería. Nos olvidamos que Pablo se preparó para salir a predicar unos 14 años. Nos olvidamos que las cosas tienen su tiempo. ¿Cuántas veces por no querer estar solos nos ponemos de novios con cualquiera? Algunos hasta se casan con la persona que se te cruzó porque no supiste esperar al indicado. Siempre el denominador común es no saber esperar, no tener paciencia, ¿no? Romano 5, versículo 3, dice que la paciencia surge en medio de las tribulaciones. Dice, la prueba ejercita la paciencia y la paciencia nos hace madurar y la madurez aviva nuestra esperanza. ¿Cuántas veces nos falta eso, no? Nos falta saber esperar en Dios. Yo quisiera invitarte a donde estás, que puedas invitarlo a Dios a entrar en tu tiempo, que tome control de tu reloj, que Él maneje tu vida. Entre todos los beneficios que te va a traer, el más importante de todos es que te va a dar paz. Te va a dar paz porque vos sabés que las cosas van a suceder en su tiempo y a su manera. Vas a saber que Dios no llega tarde, que Dios siempre llega a tiempo y que Él tiene el reloj calibrado para llegar cuando tienen que llegar a tu vida y sanar la herida y traerte esa persona a tu vida y presentarte a la madre de tus hijos, al padre de tus hijos. Siempre me quejé, cuando era más joven, hace unos años, que por qué no tenía hijos como otro, que ya me estaba volviendo más grande. Cuando nació Pablito supe que nació en el momento que tenía que ser. En el momento exacto, ¿no? De sanar heridas, cuando yo ya estaba maduro, donde en mi vida todas las cosas llegan, ¿no? Llegan en su tiempo, en su forma, porque Dios es un Dios que te ama mucho. ¿Qué nos ama? ¿Qué está ahí para bendecirnos? Yo quisiera invitarte que ores, que le entregues a Dios esto, ¿no? Que le entregues a Dios tus tiempos, que le entregues a Dios tu cansancio, que puedas poner en las manos de Él. Entregale, entregale. Si te sirve ahí donde estás, sácate el reloj. Es solo un símbolo. Pero qué lindo que te saques el reloj y lo pongas, si tenés una imagen, una cruz, que te saques el reloj y le digas, Tomás, Señor, a partir de hoy te hago el dueño de mi tiempo. Te entrego. Esto que es algo de lo más valioso que tenemos, el tiempo, ¿no? Y en cambio de eso vas a recibir de parte de Dios algo llamado paz, que muchas veces no tenemos vos y yo. El doctor tiempo es al que tenemos que recurrir para sanar las heridas. Voy tomando de tu mano, caminando día a día junto a ti. Mi tiempo va al ritmo del tuyo, mi corazón late por ti. Mi suspiro no es oculto para ti. Tú conoces mi principio y mi final. Tú sabes todo lo que he soñado Y que este tiempo yo he esperado. Y en tus manos están mis tiempos. No desesperarás, no desesperaré. Aún en medio de tormentas, tu mano tomaré. Mi suspiro no es oculto para ti. Tú conoces mi principio y mi final. Tú conoces mi principio y mi final. Tú conoces todo en mí. No desesperaré. No desesperaré. No desesperaré. No desesperaré. Aún en medio de tormentas, tu mano tomaré. Tú conoces todo en mí. Mis anhelos y mis sueños En ti yo esperaré Eres mi Dios Eres mi Dios En tus manos están mis tiempos No desesperaré A mí en medio de tormentas Tu mano tomaré Tu mano tomaré Tu mano tomaré Eres mi Dios